Arriba Dice, te fuiste, voy pensando en ti, nada me detiene de verte sola Dice, te fuiste el amor de mi corazón, me pide quedar sola aquí me ayúdame Y las manos arriba, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver Y las manos arriba, quiero ver y ese pasito se hizo, hizo, hizo ¡Arriba! 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 Desde que te fuiste hoy pensando en ti Nada me detiene, me detiene solo a ti Después del amor de mi corazón Me pide que te hagas tan solo a ti ¡Arriba! ¡Arriba! Y quiero tenerte junto a mi Quiero abrazarte solo a ti No me preguntes si es por qué Hemos honrado tanto a ti Quiero tenerte junto a mi Quiero abrazarte solo a ti No me preguntes si es por qué Hemos honrado tanto a ti ¡Arriba! Y quiero tenerte junto a mi Quiero abrazarte solo a ti No me preguntes si tú quieres Me hago asumbrado tanto aquí Quiero tener un chato aquí Quiero abrazarte solo a ti No me preguntes si tú quieres Me hago asumbrado tanto aquí ¡Arriba mi chista! ¡Ey! 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 ¡Tú, tres, dos, tres! ¡Tú, tres! ¡Tú, tres! ¡Tú, tres! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Esa chica niña que un día conocí Siempre me decían que me querían Al desaturarles sentí una sensación Y que me moría por culpa de eso ¿Dónde está Funata? ¡Funata! ¡Arriba! ¡Funata! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Bulquita, muachita! ¡Ey! ¡Eso! ¡Bulquita, muachita! ¡Ey! ¡Eso! Puedo sobirap Puedo lo macílico Puedo lo sana Esa chicanita que un día conocí Siempre me decía que me quería Al besar sus labios sentí una sensación Y que me moría por culpa de sí Nunca más, nunca más yo me vuelvo a enamorar Nunca más, nunca más yo me vuelvo a enamorar Pues pico, pues pico, pues pico, pues pico Eso, solteras arriba, eso, solteras arriba Eso, güey, hay, eso, qué dijo, qué dijo, qué dijo Nunca más, nunca más yo me vuelvo a enamorar Nunca más, nunca más yo me vuelvo a enamorar Nunca más, nunca más yo me vuelvo a enamorar Nunca más, nunca más yo me vuelvo a enamorar ¡Nunca más! ¡Yo me vuelvo a enamorar! ¡Nunca más! ¡Pero nunca más! ¡Tres, tres, dos, tres! ¡Un, tres, dos, tres! ¡Uy, eh! ¡A ver, mi gente linda! ¿Dónde es la familia Villasuel? ¡Quiero ver las manos arriba!